El programa que me conoce poquita gente me conoce da igual, escuchadme una cosa, que está todo el mundo con el taca, que el taca no se que, con la policía el taca, con la policía, la policía también está con el taca. Ellos se han mostrado solidarios con el autor de una chirigota, los famosos, que cantó una letra en contra de la policía local y que ha sido denunciado. Y de esta manera pues ellos han querido apoyar al taca, ¿no? Ha sido denunciado por una letra en la que mencionaba la policía. Efectivamente. Y a partir de ahora, si alguien no denuncia es culpa de ustedes. Confirmo que hay componentes de los superabuelos, de los gladiadores de La Caleta, del Código de Avigny, Chirigota, Viñera, que hasta ahora dirigió Manolo Ingalo. Y de aquellas viudas del año 94, el guitarra, por ejemplo, uno de los guitarras, el peli, es parte de esa chirigota. Mario del Valle. Me escuché, ¿no? ¿A quién se la habrá flotado la caja rotuladora? Me dijeron que esas líneas me van a ser mi seguida. Va a llegar los monumentos y yo seguí la amarilla, seguí la línea amarilla. Y esto es un timo chiquillo. No encontré ni un monumento, pero conocí todos los bordillos. Me ganché después de, con la línea azul, hasta columela Y el consenso eran dos chinos, metiendo tres pincos de camela La línea roja me llevó a la viña, de las manos de mi niña, y salí Fui emocionado, un homenaje me llegó hasta el alma No sabía que había en Cádiz una calle De la pasta, anda, anda De el tirón corí la línea verde, que te lleva derecho a diner Sin embargo están pensándose en borrarla, porque allí se llega sin querer Y a Teófila le dije, que ese invento era una mierda ¿Y cómo ficamos así? La línea verde, la ciudad, una línea moneda Ah, 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 ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video.